Quienes fueron afectados por deslizamientos en la Ciudadela Jaime Roldós y Los Trigales. Este fin de semana realizaron un recorrido en el complejo habitacional Matías Ochoa. Ahí verificaron el avance de las viviendas, que están casi terminadas, y que les serán entregadas a mediados de este mes, por ser considerados como damnificados en desastres naturales. Hemos visto con los damnificados cada una de las viviendas y cada uno de los procesos, ellos están contentos. Son alrededor de 46 viviendas, de 60 y 70 metros cada una, con dos pisos que cuentan con sala, comedor y cocina, además de servicios básicos. Podrán construir un tercer piso. Estas viviendas tienen un bono del Estado de 13.500 dólares, un apoyo de la Municipalidad de Cuenca de 5.000 dólares. La empresa de vivienda también subsidiará, en algunos casos subsidiará incluso hasta el 100%. Y algunos damnificados tendrán que poner 4.635 dólares, que es la contraparte para poder recibir una vivienda. El proyecto está diseñado para un aproximado de 180 familias. Realmente ha sido un largo caminar de años, seis meses, para que esto se haga realidad. Muy feliz de que ya nos van a entregar la casita. Está de acuerdo a nuestras necesidades, cumple con las necesidades de nosotros. Yamil Bustán, El Informativo.